Sí, esta noche comenzamos en el campus nuevamente a partir de las 20 y 30 así que bueno, los esperamos, los que quieran recomenzar, las que nos están esperando porque ya por el grupo de Facebook ya me están preguntando así que hoy las esperamos para que empiecen a full Bien, no hay límites de edad No hay límites de edad Si bien en este momento no tenemos grupos de chicos pero sí les pedimos cuando me preguntan las mamás o los chicos que vayan, que los acompañen a los chicos porque bueno, las mamás somos las que por ahí el pilar en la cocina entonces les pedimos que vayan, que los acompañen que la ayuda se la vamos a dar igual o sea, dentro de nuestras posibilidades la ayuda se la vamos a dar igual para que los chicos tengan su grupo ¿Las reuniones son semanales? Las reuniones son semanales, son de una hora respetamos mucho el horario por eso les pedimos que traten de estar a las 20 y 15 cosa que nos vamos pesando, anotando y 8.30, no es cierto, arrancar para las 9 y media ya nos desocupamos Bien, ese es el horario establecido Ese es el horario establecido Exactamente ¿Tiene costo? Tiene un costo de 15 pesos un bono Yo les cuento que bueno ¿Por qué tiene un costo ALCO? Porque nosotros dependemos de la fundación de la fundación ALCO y bueno, esta fundación, no es cierto nosotros le tenemos que mandar un porcentaje de los bonos que cobramos a ellos porque ellos son los que nos van guiando no es cierto, permanentemente de información Exactamente Información permanente sobre cómo nos tenemos que manejar dependemos de ellos y el resto, digamos, de ese porcentaje es para el lugar, digamos para algún costo que tenga lugar para literatura que nosotros tenemos que comprar permanentemente y demás Ana, pensaba las personas que concurren me imagino que ustedes se encuentran con un abonico muy amplio desde las personas que tienen muchísimo sobrepeso que por una obviedad necesita la ayuda y después tal vez les debe pasar que hay personas, no sé que tienen 6, 7 kilos más de su peso habitual y dicen no, no, yo esto no lo puedo bajar necesito la ayuda ¿Esto es así? ¿Es tal cual? Sí, esto es así Una persona es obesa cuando no se mantiene en su peso posible, digamos Una persona tiene su organismo registra un peso, ¿no es cierto? mínimo y también registra un peso máximo o sea, nosotros ya nacemos con un peso máximo que nuestro organismo puede llegar y con un peso mínimo Una persona que tiene 3, 4 o 5 kilos de más y no los puede bajar que permanentemente lo aumenta que lo tiene es una persona que ya es obesa Una persona que se mantiene en su peso siempre no es obesa Pero una persona que tiene 5, 6, ya es obeso y un hiperobeso es una persona que tiene 10 kilos o más O sea, que a partir de los 10 kilos de sobrepeso ya se considera un hiperobeso ¿No es cierto? Una persona que a veces tiene 30, 40, hasta 50 o más es una persona hiperobesa y por supuesto es la que más ayuda necesita Toda persona que tenga un exceso y no lo puede bajar es una persona que ya es obesa Claro, eso lo he preguntado ¿No? Porque digo hay gente que tal vez tiene 6, 7 kilos de más y dice no, me da no sé qué ir a algo tal vez le quito el lugar a una persona que tiene muchos problemas más graves pero están invitados a ir El que tiene 5 kilos de más y el que tiene 50 tiene exactamente las mismas cuestiones y los mismos síntomas con esta enfermedad no varían los síntomas la que tiene 50 se va a alimentar con más exceso de comida que el que tiene 5 pero es la misma la misma cuestión todos pasamos por lo mismo acá es un grupo que tenemos el mismo problema la misma enfermedad Para de alguna manera que la gente dimensione uno se acerca a algo va a esa reunión y es un no sé es una terapia grupal Es un grupo o sea ¿Cómo nos manejamos? Cada grupo tiene una coordinadora la coordinadora busca un tema que Alco todos los meses nos manda una sugerencia de tema mensual tratamos de manejarnos con eso la coordinadora se va acomodando al grupo porque por ahí en el grupo vemos que necesitan el manejo del fin de semana o no maneja las herramientas vemos ¿no es cierto? que es lo que necesita el grupo y ahí vamos llevando un tema se habla del tema se charla en el grupo generalmente la ayuda consiste en que después cada uno va planteando su cuestión digamos que le cuesta manejar el fin de semana que le cuesta manejar determinada hora del día hacer un registro de comida entonces ¿qué pasa? que cada uno como tenemos el mismo problema nos vamos ayudando uno al otro entonces uno por ejemplo cuenta no pude manejar la salida el fin de semana y el otro dice bueno yo la manejé a la salida de determinada manera esa ayuda es para el otro que la necesita por eso es un grupo de autoayuda no quiere decir que el coordinador sepa todo el coordinador tenemos el mismo problema que los que tienen cada uno es un grupo claro que los que tienen que los que tienen que los que tienen que los que tienen